Música Hasta donde le dará a Olimpia En donde Corre, aguantame, viene al centro, saca Ferreira Pifi Aguilerme, le sale, pasa a Bernar Llegó nomás, increíble, estaba perdida Mete Bernar Sacando esa pelota El conjunto paraguayo la mete Ronaldinha Pero hay que sacar a alguien afuera Para que marque a los que llegan Una nueva salida para Baez Porque ese ha sido el único recurso De este equipo brasileño Acomodar a sus jugadores por uno de los costados Preferentemente el derecho Y tirarla para que cabeceen Cuando llegan los centrales, los centrales Cuando puede yo, yo O el que llegue Y es un mérito Aquí no hay jugadores notables Jugadores de millones de dólares Son jugadores de alta capacidad Están haciendo un esfuerzo increíble En la final de la Copa Libertadores de Visitantes Parecía fútbol americano Iban todos para adelante Y todos defendían cuando atraca a Rever Aquí la tiene Josué Aquí se viene Bernar Bernar que va, coloca al centro Sale Martín Silva Sacando la pelota el uruguayo Impresionante Porque tiene un comportamiento como para observar Pero la verdad un esfuerzo En eso estuvieron empatados Todo el partido Todos los partidos Va el córner de Pitoni Se van a jugar cuánto más Dos minutos Allí va Se le va afuera la pelota Repone Atlético Mineiro Se nos acaba el partido Se va a terminar el encuentro Dos o tres Metió pataloncito Roldán Y no lo vi de lejos La pelota la busca Guilherme Guilherme mete Ahí está señores Lo tira Alexandro Viene Miranda Manda la pelota al córner El gol que se acaba Se lo saca de encima Roldán Un minuto más Sí Y Almeida que le dice a los defensores Salgan, salgan Vayan para adelante Señores Pato Salgan, vayan para adelante Señores Pato Gazareta Atlético Mineiro Señoras y señores Definición por penales En esta edición de la Copa Lo definen por penales Falta la chapa de hoy Allí veían Miranda Le marca el palo derecho El arquero Va Miranda Ah, pero lo que se adelantó No, no Lo que se adelantó El arquero Tremendo Ah, no, no, no Atajoca Carrera de Alexandro Ahí va Alexandro y Martín Silva Alexandro Gol De Mineiro Una sola arriba El arquero que amagaba Ferreira Gol Le pateó feo también Pero convirtió Un iguales La tendencia Ahí va Ahí va Se adelanta Guillerme Gol De Mineiro 2-1 arriba Allí va Candia Gol Otro que pateó Medio feo Pero gol Señor Se adelanta Allí va Se adelanta Allí va El Atlético Mineiro 3-2 arriba Esta vez Se va a adelantar Ahí va Aranda Gol De Olimpia Señores 3-3 Bien Aranda Se fue Va Silva Leonardo Silva Gol Matías Jiménez Ahí va El zurdo Jiménez Afuera Señoras y señores Palo y afuera Campeón de la Copa Libertadores Atlético Mineiro Por primera vez En su historia Acaba de eliminar Lo deja en el camino Lo deja sin corona Atlético Mineiro A Olimpia de Paraguay 4-3 Señoras y señores Olimpia No pudo los penales Atlético Mineiro Campeón